¿Qué es la festividad de la Navidad? La festividad de la Navidad ha sido mucho más larga de lo habitual por la fecha en que se ha producido y porque hemos tenido prácticamente cuatro días de azueto. Esto ha provocado una gran cantidad de accidentes y de muertes por intoxicación, por accidentes de tránsito, por riñas. Pero eso es último que provoca el accidente. Porque el azueto en sí mismo no provoca. No, pero de todos modos la actuación. La gente aprovecha. Y los excesos porque hay algunos, muchos excesos, Gustavo. Entonces, en esta festividad las autoridades hasta ahora, hasta el día de ayer, no ofrecieron ningún dato oficial y se han preservado, han tenido la cautela de no ofrecer ningún dato oficial sobre la cantidad de muertos. Por eso, hay algunas especulaciones. Hay un medio que habla de 10 personas muertas en accidentes y en riñas con motivo del azueto de la Navidad. Y hay otro medio que habla del doble, de 20 muertos. Esto, por supuesto, se resolverá en el día de hoy cuando la Comisión Nacional de Emergencia pueda ofrecer información sobre la cantidad de personas que han fallecido. Ahora, habría que tomar en cuenta, precisamente, que en este caso, la Navidad se ha celebrado con unos días más de libertad para la gente compartir, para disfrutar, otros para tomar y otros para excederse, ya sea con el alcohol, con las riñas. Transitando muy peligrosamente y muy atrevida y violentamente. La gente no respetaba los semáforos, las señales de tránsito. Había un exceso, mucha gente con exceso de velocidad en lugares céntricos de la capital, en donde tú lo podías ver transitando altísima velocidad, incluso pasando semáforo en rojo. Es lo más habitual, la gente aprovecha, como que se relajan un poco las cosas, y ahí es que está el gran riesgo, porque quizás el otro que vaya a cruzar piensa lo mismo, y ambos deciden cruzar sin miramiento, y cuando viene a ver hay una colisión. Así es, eso es lo que ha ocurrido en este asueto de la Navidad. Claro, por supuesto, uno tiene que entender que la sociedad tiene que hacer un descanso, un respiro, hacer una celebración, la familia tiene que reunirse, todo el mundo está contento, una gran parte de la gente está contenta, pero estas fiestas generalmente se celebran en un ambiente de jolgorio que motiva, que lleva al pueblo dominicano a celebrar y a festejar. Mira, este año me han reportado varias personas, han llegado incluyendo parientes, una modalidad que se dio, vamos a decir que es desrobo con extorsión. En algunos lugares de Gran Santo Domingo, si veían que venía un vehículo no habitual, quizás iba a visitar a alguien, a llevarle un regalo a alguien, estaban poniendo una especie de cruzacalle, un grupo de mozalbete, pero no tan mozalbete, que en principio pedían, para bueno, que aquí estamos armando una comelona, pero si la gente un poco se negaba a dar, entonces lo conminaban a dar dinero. Era un asalto como blando, pero bueno, con amenaza. Si me estuvieron contando eso, digo, pero eso es una modalidad, es algo nuevo ahora, porque siempre hay gente que te pide, que esto, mi Navidad, mi qué sé yo qué, a veces porque crees que te ofrecen un servicio, el que reparte el periódico, el cartero, ya no tanto, ya no se envían cartas, el que recoge la basura, lo que fuere, pero de ahí a que alguien te combine, eso ya como que pasa a las rayas. ¿Cómo que no se envían cartas? Sí, claro. Sí, pero ya no es lo más habitual, el correo ha pasado un poco a los servicios como de envío de paquete y esas cosas, porque ya la gente eso de enviarse una carta para informarse, como que ya eso está difícil, para saludarse. Entonces eso se dio, y ojalá que las autoridades le pongan un poco de atención a eso, porque comienza como un ensayo, y si se le permite, después hacen una especie de zona vedada con una especie de pago como peaje, ¿no? Bueno, ese es un tipo de delincuencia blanda. Luego, en muchos otros lugares se celebró la Navidad muy bien, con redoblantes, con tambores, tamborileros, como les llaman, que ellos van, tienen cuatro o cinco temas que los cantan, lo interpretan en realidad, porque es un tambor, una trompeta, y van pidiendo por la calle, hasta altas horas de la noche. O sea, algo que están geneciando, con ruido, usted que está durmiendo, y que vean con un tambor a esa hora. Sí, sí, pero eso no es una modalidad de extorsión, ¿no? No. Eso es que quiere dar, bueno, pues da. Sí, pero como que la gente debe también siempre tener el límite de respeto a los demás, ¿no? O usted puede celebrar. Bueno, una cosa, Gustavo, sí, de la que hemos podido descansar en estas fiestas, ha sido de la política, porque los políticos como que se han echado a un lado, excepto hoy Leonel, que está de cumpleaños. Y le tienen como una cosa allá en Funglode, ¿verdad? Sí, bueno, a Leonel le dan siempre la felicitación del 26 de diciembre. Quizá este año acudan más personas, tú recuerdas que el año pasado no fueron muchos, y como que no hubo tanta figura conocida, o como ya está en campaña, hay gente que quiere ponerse donde el capitán lo vea, probablemente este año acudan más. Bueno, es que es una fila muy larga ahí en Funglode. Ahora, porque el año pasado no fue tan necesario. No, no, hubo poca gente como así muy conocida, pero este año no, este año yo sé que habrá mucha gente. Ya, ¿y cuántos años cumple Leonel Fernández? Ya, 65 ya. Son 64, 65 años. Ya, bueno, también Leonel se está poniendo mayor, adulto, ¿no? Lo único que como los políticos se retiran, bueno, no hay fecha de retiro. No, aquí no se retira, no, no, aquí no se retira nadie. Aquí se mueren aspirando. Pero, de todos modos, tú le ves el cabello blanco ya. Ya, sí, sí, sí. Lo tenemos tú y yo blanco. Y fuimos sus alumnos. Bueno, no, la política no cesa porque cesa quizá la campaña, pero uno ha visto el gobierno haciendo anuncios, haciendo cosas, propagando sus cosas, que todo eso es político también, y las redes sociales y grupo, determinado grupo de la sociedad que airean consignas y cosas, han seguido. Bueno, el que más activo ha estado ha sido el presidente de la República. El presidente, hay que decirlo, no se ha detenido, ha participado en tantas actividades sobre todo de inauguración de obras y de primer palazos de actividades por el sector privado, ha participado en todas, no se ha perdido ninguna. Solamente en un caso, en el caso del Mario de Santiago. Pero fue otro proyecto que no quiera. Y parece que ya hay más o menos explicaciones de lo que pasó. De lo que pasó. No, porque al presidente le dieron información de algunas actividades de ese grupo y parece que el presidente se abstuvo de participar. No le gustó. Bueno, no es que no le gustó, es que hay como 500 demandas judiciales en contra de ese grupo, es una cosa realmente insólita. Pero ese grupo ha estado aquí creciendo. Bueno, es que se lo llevaron al Palacio Nacional. Sí. Es que se lo llevaron al Palacio Nacional. Sí, sí, no lo recibió. Pero digo que ese grupo ha estado, yo no sé que son líticos comerciales porque aquí en la capital ya han construido varios hoteles y siguen construyendo hoteles. No, pero es una cosa realmente de consideración. Y él quiso tomar un poco de distancia. Está tomando un poco de distancia. Mira, hay que decir que también una modalidad que ahora inauguraron también los políticos o copiaron, eso se hacía en otros países, de esa foto en familia hablando de la Navidad en familia. Díselo de Reinaldo. Ahí no es Reinaldo. Yo no sé si es un relajo de que en pijama. No, es que no es un relajo, es una tendencia, eso viene de Estados Unidos. Yo sé, pero no en pijama. Oye, 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 la familia se reúne, pero eso es una tendencia. Sí, en toda paz. Y se toman una fotografía y la publican en las redes sociales. Pero no, pero no en una pijama de Ramos. No, pero entonces, Reinaldo, yo no sé qué fue lo que pasó, quién lo asesoró para eso, porque honestamente no se ve bien. Y no hay además. Mucho más una persona tan formal como él. Que siempre anda pepillito. Que siempre, sí, claro, pechito le dice. Que tiene entonces unos zapatos puestos colados, porque se hubiese puesto una pantufla, ¿verdad? Sí, pero no, tú sabes una cosa. Por ejemplo, ayer, en un paseo que yo hice por la ciudad colonial, estuve en la Plaza España. Había gente en pijama en la Plaza España, Gustavo, ayer en la tarde. Ajá. Familia completa. Son vecinos de por ahí. Familia completa. Sí, sí. Entonces, claro, había mucha gente en la Plaza España. Ayer era un momento. Llovió varias veces, pero cesaba la lluvia y la gente se guarnecía. Sí, porque hubo unos aguaceros así que iban. Pero había gente. Había muchos niños y una tarde muy bonita, pero había gente en pijama. Bueno, vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar de otros hechos que deben llamar la atención por la tendencia hacia donde se está caminando en algún sector de la sociedad dominicana y fuera también de la República Dominicana. Vamos a la pausa. Corrió este domingo 23 de diciembre un hecho que no porque se tratara de un feriado y que la gente estuviera metida en la Navidad hay que dejar pasar. y no es un hecho incluso que ocurriera de una manera aislada en nuestro país, sino que tiene que ver con una tendencia a nivel internacional de las ideas más extremistas en el nacionalismo que se expresan en diversos países y ciudades. Ocurrió que Ángela Hernández, escritora, premio nacional de literatura, que acostumbra a caminar por el Minerador Sur donde mucha gente se ejercita, vio la marcha que llevaban a cabo un grupo de los más extremistas que se llaman nacionalistas acá, sobre todo gente anti-haitiana porque eso es lo que son, vociferando de todo. Esa gente fue la que incluso con sus amenazas hizo que los grupos que estaban organizando una caminata por el Día Internacional de la Migración que se cumplió antes pero que iban a celebrar el domingo y para además resaltar la presencia de los haitianos aquí que trabajan, que aportan con datos oficiales del Estado Dominicano, no con inventos. Esta gente con sus amenazas hizo que esas organizaciones desistieran porque se exponían quién sabe a qué. Algunos decían que iba a haber un baño de sangre. Entonces Ángela vio a esta gente vociferando sus odios y le dijo que esa no era la manera. Esa gente arremetió contra Ángela diciendo que ella debía ser fusilada, que ella es una traidora de todo, le dijeron. Yo digo que esto no es aislado, Fausto, porque recientemente en un concierto en Barcelona una figura emblemática de España, Joan Manuel Serrat, y emblemática de la región catalana, ¿no? De Cataluña. Fue impedido por un tipo que comenzó a vociferar diciendo que él era un traidor, que por qué no cantaba en catalán. Y él tuvo que suspender momentáneamente el concierto para dar unas explicaciones y poner en su sitio a esa persona. Pero más allá, oígame eso, en Kaliningrado, Rusia, una ciudad que en la historia en diversas ocasiones estuvo bajo dominio alemán, hay huellas de la cultura alemana ahí, de Prusia, un país que ya desapareció, y de la propia cultura rusa. Y ahí estuvo viviendo Manuel Kant, el filósofo alemán, que finalmente ahí se hizo ciudadano ruso y amaba mucho esa ciudad. y un grupo de personas en honor a él iban a bautizar un aeropuerto. Ah, pues ya hubo un manifiesto, incluyendo militares, ultranacionalistas, diciendo que no, que ese hombre si fue ruso fue un traidor. Y que todo que proponga eso es un traidor. Estamos llevando... Y a las estatuas de Manuel Kant comenzaron a... Comenzaron a... A lanzarle pinturas y a dañarlas. Hacerle todo ese bandidaje, ese vandalismo, ¿no? Entonces, estamos llegando a unos extremos que ya rayan más allá de lo estúpido que en el peligro de agresiones por cualquier cosa que alguien diga y disienta de otro. Es una barbaridad esto que ha ocurrido con Ángela Hernández. Bueno, eso comenzó, Gustavo, con ISIS, destruyendo museos y arqueologías y monumentos históricos de tres y cuatro siglos antes de Cristo. Eso pasó. Eso es lo que pasó en esa zona de Medio Oriente. Y los talibán primero también que destruyeron una ejecultura gigantesca de Buda que eran patrimonio de la humanidad. Exactamente. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, promover el odio. Muy interesante incluso el discurso, el sermón pronunciado por el Papa Francisco con motivo de la celebración de esta Navidad. Si él estaba insistiendo en eso el Papa Francisco. Ha insistido en la necesidad de trabajar por la paz y de reconocer como un elemento importante en esa lucha por la paz la diversidad como parte de la riqueza de la humanidad y no el pensamiento único ni que el otro piense igual que tú para que tú lo puedas aceptar. Ni que sea parecido a ti en la piel. Sí, eso es. Entonces, nos llamamos cristianos o consideramos que podemos ser cristianos promoviendo el odio, haciendo del otro una razón de ser de nuestra no existencia porque aquí hay gente que entiende que la única manera que podemos explicarnos los dominicanos nuestra razón de ser es que somos anti-haitianos. Es decir, República Dominicana existe porque es anti-haitiana o existe solamente para ser anti-haitiana. Esa es la razón de ser de República Dominicana. Y no es eso. En realidad, los dominicanos somos una comunidad histórica, culturalmente definida, inserta en una media isla, afectada por una historia, por una política, por una economía y por una batalla de Francia y de Estados Unidos por controlar la isla española por completo. Los dos países, Francia y España, dividieron la isla en dos. Y los libertos que consiguieron la libertad en su momento luchando contra los colonialistas, bueno, fueron provenientes de África y se convirtieron en esa nación que hoy se llama Haití. Nosotros nos quedamos siendo, digamos, del lado de los españoles y más próximos a los españoles por tradición, por idioma, etcétera, y nos convertimos en una nación independiente en 1844. Pero eso no es solo porque nosotros luchamos contra los haitianos, es porque nos definimos más que todo frente a España, frente a la dominación española y logramos lo que se conoce como la restauración de la república. Pero además nos definimos unos años más, 13 años después, en 1873, frente a Estados Unidos, la posibilidad de anexión a Estados Unidos también estuvo y la rechazamos. En varias ocasiones y luego hubo la ocupación tanto de Haití como de República Dominicana por Estados Unidos. quienes incentivan el odio hacia los haitianos porque hemos vivido 170 y tantos años, 174 años, hemos vivido de independencia, ciertamente, quienes incentivan ese odio hacia los haitianos desconocen que ha habido una historia independiente de progreso de República Dominicana versus una historia de atrasos, dictaduras también, dificultades del pueblo haitiano que ha seguido buscando su propia identidad, no ha podido. Entonces, ¿qué hacen los haitianos? Lo mismo que hicimos los dominicanos cuando emigramos, lo mismo que hicieron los españoles hacia Francia o hacia México en la guerra civil española, lo mismo que han hecho todos los pueblos que han tenido dificultades. Los españoles decían hacer las Américas, migraban para esta zona. Bueno, pues eso. Entonces, ¿qué hacen los haitianos? ¿Qué han migrado una parte, 100 mil, 200 mil, 500 mil haitianos según el último estudio que se hizo en República Dominicana? ¿Qué migran hacia República Dominicana? ¿Qué hacen los mexicanos que migran hacia Estados Unidos? Buscando la economía que más le favorezca, porque en definitiva no están buscando una cultura, no están buscando un idioma, no están buscando la felicidad, no, no, están buscando la economía. Y eso es... Ganarse la vida. Ganarse la vida. Y eso no hace que ellos dejen de ser haitianos. Como el dominicano no deja de ser dominicano, como se va a Puerto Rico, España, Estados Unidos, no deja de ser lo que es. El ser humano no convierte al otro porque esté cerca en lo que él es. No. Yo creo que ambos intercambian y se enriquecen. Pero hay gente que esas cosas no las entienden ni las van a entender porque no tienen ni siquiera los dos dedos de frente. Bueno, pero hay grupos... Y entonces lo más lo más gracioso en momentos que hay gente que inclusive su basamenta político-ideológica se desmoronó porque ya ya en estos tiempos hasta es ridículo plantearse un anticomunismo fanático. Ya hay gente que vivía de eso y ya no. No se puede porque ya eso es una cosa que del pasado la Guerra Fría terminó. Pese a todos los resabios de gente que queda eso ya acabó. Entonces lo más gracioso es montarse en ese discurso extremista nacionalista ultraconservador de odio hacia los movimientos feministas hacia la comunidad LGTB y ese tipo de cosas porque están buscando un nicho por ahí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Bueno, vamos paso ahora al colega Máximo Laureano desde la ciudad de Santiago de los Caballeros para que nos dé un resumen breve de las principales informaciones en Santiago y el Cibao. Adelante Máximo Laureano. Buen día. Muy buenos días. Gustavo y Fausto. Bien, buen día Máximo. Decirle que mucho movimiento comercial en estos días sobre todo el 24 de diciembre el día de Nochebuena tal y como había anunciado el representante del sector comercial en el centro histórico David Prieto. Mucha gente en la calle mucho consumo. Falleció el lunes aquí en Santiago el exdiputado y empresario Radamés Fermín dirigente del partido reformista y que luego ya tuvo en otros partidos. Decirle que el pleno 24 de diciembre seguían operativos por parte de la gente Diabel incautando mercancía en Santiago y muchas quejas de vendedores. Hay una explicación que pretende ser la la explicación oficial sobre lo que ocurrió con la visita del presidente y el plantón a los empresarios que construirían un hotel aquí entre otras informaciones desde aquí desde Santiago. Muy bien Máximo Máximo ¿Y cuál es la versión que dan las autoridades Máximo? Perdón Gustavo Sí, sí. O sea no las autoridades oficialmente sino que ha llegado también una versión de que el ministro del señor y policía Mónchil Fadón que me estuvo temprano en el lugar habría advertido una inseguridad en el espacio una inseguridad física en el montaje. No, pero Mónchil no es hombre del tema de seguridad No, no No, no Le estoy hablando que esa es la versión Esa es una versión que han puesto a correr Es una versión que han hecho correr como para dar una impresión de que desde el oficialismo eso fue lo que hizo a un central No, no, no no tiene nada que ver con un tema de seguridad sino de imagen Esa es la Pero las versiones sobre las versiones sobre que el presidente se ha estado se estuvo cuidando de no aparecer allí por algunas versiones y supuesto vínculo de esta gente No, sobre todo en Estados Unidos hay cientos de demandas judiciales en contra de esa compañía por incumplimiento de contratos con turistas que pagaron por adelantado los servicios de los hoteles de esa compañía y no han sido cumplidos no les fueron cumplidos y hay cientos de demandas judiciales contra esa empresa Lo más probable es que el gobierno no quisiera que eso afectara a la imagen incluyendo demandas por servicio en la República Dominicana En lo que tiene que ver con En lo que tiene que ver con la En relación al fallecimiento del de Radamé Fermín Sí Radamé Fermín Sí Ahí debemos recordar algunos aspectos de este dirigente político que tenía cierta hegemonía económica empresario estuvo como regidor en el Ayuntamiento de Santiago en el año 2006 2010 en ese periodo se convirtió en diputado por la Alianza Rosada que es la alianza PRD reformista y su diputación alcanzó fama no porque él fuera trabajador ni mucho menos sino porque él se negaba a sesionar en una ocasión me dijo a mí que lo estuve cuestionando me dijo que él había decidido no sesionar no presentarse al Congreso porque él había presentado una propuesta para que Durabo fuera al municipio y como se la habían rechazado no había encontrado apoyo pues él había decidido que no iba al Congreso Máximo él también su hija fue vicealcalde no vicealcaldesa no fue la hija de él no fue su hija la propuesta de que no iría al Congreso luego en 2010 él quiso buscar la alcaldía de Santiago y de hecho se estuvo coqueteando de que el PRD lo llevaría como candidato pero ahí vino el acuerdo de llevar a Cerulles desde el PLD llevarlo al PRD como candidato y entonces él forzó para ceder pusieran a su hija María Caridad Fermín como vicealcaldesa exactamente y de hecho ella ganó la posición y luego abandonó el puesto porque tampoco Cerullo le dio mucha importancia y él también tenía como un zoológico ese señor ¿verdad? sí él tenía un zoológico que de hecho tuvo algunos inconvenientes con medio ambiente y recursos naturales recuerdo que hasta Jaime David en su tiempo de ministro visitó el lugar y era es un lugar muy visitado por la gente aquí en Santiago sobre todo por niños algunos colegios hacen alguna gira hacia ese zoológico aquella vez se le cuestionó por asuntos de seguridad tanto para los visitantes como para los animales pero el zoológico siguió funcional en 2011 después de estar en el PRD e intentar ser alcalde entonces apareció un registro de que el gobierno lo había nombrado como coordinador asesor especial en el ministerio de interior y policía ya de ahí para acá pues no se no se llegó no había casi como mucha presencia del ex diputado en el ambiente político Máximo y los precios la gente no se quejó este año de los precios de la libra de lechón asado y esas cosas la gente siempre se queja pero termina comprando termina comiéndose su lechón termina aquí la libra se estaba vendiendo alrededor de 250 pesos recuerdo que el lunes en la mañana yo hice mi programa y salí cerca aquí donde los vecinos y el vecino que iba a vender el cerdo asado me dijo es a 300 que se vende pero usted aquí la va a conseguir a 250 albino te hicieron una rebaja especial había oferta y demanda había oferta y demanda no lo vendieron a propósito de cerdo que hace unos días este don Rosario hizo una denuncia de que el ayuntamiento de Santiago había pagado un servicio de cerdo para una actividad en 735 mil pesos y entonces hemos hecho unos cálculos de que se ha sido el cerdo más caro que se ha pagado en todo este tiempo ¿y para qué era el cerdo? un servicio de cerdo así lo dice en los récords que hace el ayuntamiento como gasto dice servicio de cerdo para una cena o sea para varias personas 735 mil pesos entonces estamos haciendo unos cálculos ¿y dónde se dio la cena? ¿dónde era la cena? no tenemos el lugar específico aún ¿y quiénes eran los invitados? Esteban Rosario que me hace la denuncia habla de que era una cena privada ¿y el ayuntamiento tiene que pagar eso? hablamos con un porcicultor y él dice que con la cantidad de cerdo que se compraría con ese dinero daba para 76 mil personas ese es un tema que vamos a trabajar más adelante para para colocarlo en la cena Máximo gracias Máximo y él dice ¿cómo anda? el liceo donde debe estar en el sótano vamos por la victoria el liceo será será la final gracias Máximo muchas gracias hasta mañana señores hasta mañana muchas gracias por la compañía muchas gracias gracias ¡Gracias!